Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy les traigo un gameplay de Injustice Gods Among Us Pero esta vez lo traigo para Playstation 4 y una calidad 1080, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver como nos va, este... obviamente esto va a pesar bastante ya que... Es un poquito difícil subir gameplays a 1080 porque pesa bastante, si tengas un super internet demora mucho en subir y a la vez en procesar en Youtube Pero bueno, también recuerden que en Youtube no se puede ver aún gameplays a 60 FPS, ¿no? Y bueno, vamos a ver como va, yo había estudiado el modo historia en Xbox si no me equivoco Y bueno, vamos a ver como va en Playstation 4, si quieren lo acabo en Playstation 4 Pero los videos serían cortos, se los subo a 1080, pero si lo quieren largo lo podría a 720, ¿no? Pero vamos a ver, no, no, tampoco estoy prometiendo ni diciendo nada, pero bueno, a gozar de la historia Gente ahí... triste, ¿no? Ahorita, ahorita vienen, ahorita vienen Ahí aparecen los superhéroes, ¿no? Metrópolis destruida, millones muertos Pocos heridos Raúl Negra Raúl Negra Todos van en slow motion, señor Gato Se parecen a mí, ¿eh? Ese no cobró La bomba, ¿dónde la conseguiste? ¿Por qué? ¿Quieres una? Bático peón Aléjate de él Yo me encargo de esto Cuidado, cuidado, cuidado Me drogaste Me hiciste Lo hice Mi hijo Primero Kripton y ahora Metrópolis La gente que amas termina explotando, ¿no? Superman, no Por eso me caes bien, Superman Eres mucho más crédulo que... ¿Piensas que puedes tener una familia? Que encerrarme me reformará mágicamente Y que estarán a salvo Tan grandote y tan tonto Ahora vete Que tengo que escapar de aquí Tengo mucho que planear para superar esta hazaña Lo suficiente Sé que es pronto, pero... ¿Crees que volverás a amar alguna vez? Tal vez no Mates a tu próxima familia Hasta en ese Aguasón celebra, ¿no? Me cae bien el Aguasón, ¿eh? Injustice Guts among us Esta es la Ultimate Edition, ¿no? Que salió para PlayStation 4 Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? En alguna parte En alguna parte Cuidado que te matan ¡Oita chafón! Ah, no, el hecho Me equivoqué, perdón Wonder Woman Aquaman Terminemos con esto Tengo que volver a la atalaña Antes de que Luthor me da Lance algo más Ese de ahí mató a Superman Debimos hacer un asalto combinado Clark a veces se olvida De que no puede hacer todo solo Le tengo que poner subtítulos también Tanto play en Xbox 360 Como en Play 4 El audio está abajo, ¿eh? Es normal eso Es alarme Interrumpes el entretenimiento De esta noche, Raven Yo detesto la violencia Pero tú me caes mucho peor Pensé que ya tendrías Este lío resuelto Me llamo Cyborg No, señor Milagro Nightwing a Batman ¿Estás ahí? Nos vendría bien tu ayuda Primero pasaré por Arkham Me aseguraré de que Luthor No lo ayudó a escapar Pueden esperar Nos están haciendo pedazos Ya voy, Dick Lo hemos vigilado muy de cerca Como nos dijiste No se ha movido en horas ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hizo el guasón? No lo hizo La verdadera trampa Está por detrás Eres tan astuto A ver, voy a ver si puedo Arreglarlo del audio A ver Ajuste de control Liste de movimientos Oh, no puedo No, parece que no Voy a tener que irme Al menú principal Pero bueno Vamos a darle un rato No me acuerdo muy bien De cómo era la A ver, cómo hacían los Los especiales ¿Se acuerdan Todas las mongoladas De los especiales? Espérate, espérate Vamos a ver si me sale Oh, oh Me agarró Yo tengo el poder De Batman Tengo que acordarme Sub-0 Lo siento, Deathstroke No tendrás tu bonus Batman a la talalla Respondan Nightwing Shazam Shazam Ah, bueno para nada de Green Arrow. Green Arrow, ¿qué fue eso? El trueno de los dioses, Flash. El trueno de los dioses. ¿Eso en qué nos convierte? Los miserables que limpian el lío que queda. Bueno, si ya no hay más interrupciones. Me llevó casi dos minutos de cifrar tu encriptado. Buen trabajo. Ve. He esperado mucho tiempo para esto. Ahora te romperé la espalda. Quiero saber cómo... Ok. Es Bane, güeyón. Es Bane. Me acuerdo, acá hay algo. Batman. ¡Dale a Mr. Bane! ¡Criatura lamentable! No me acuerdo de los combos de Batman Si me acordaba de los combos de Batman Podía hacerlo más pro, pero no me acuerdo No me acuerdo de los combos No me acordás, eh Ahí está el mongolo mirándome Bien, eso fue suerte ¡No! Te gané con las justas, tío Ven, Catwoman, Grundy Estás solo, Luthor Es normal para un genio Los psicópatas como tú Los héroes son todos iguales Aún menos imponente de cerca Estás agotando mi paciencia Bien, el juego soporta comando de touchpad Sí Puse Ok, entonces touchpad Sí Aceptar Bueno, voy a dejarlo hasta acá Así que ya saben Esto, esta cosa de acá A ver Ya, le di A ver No jodas, le di A ver, touchpad Ya puedes, funciona Esta dirección se la usaba para los minijuegos Si quieres cambiar el modo de control Lo puedes hacer en ajuste Ok Bueno, no sé cómo cortar esto Así que lo voy a dejar hasta acá Porque ese, no sé cómo A ver Flecha, acá No Flecha, acá No Te aprecio, ¿no? A ver ¡Nada! Es una porquería Ajuste de control Activar, soltar, control alternativo No Predeterminado No sé cómo hacer los minijuegos Estoy haciendo lo de los ¡Maldita sea! Hora de enseñarte humildad ¡Ay, qué estupidez! Bueno, me despido, Fiduxa Y nos vemos hasta la próxima Esto fue Injustice Gods Among Us Bueno, nos vemos Si quieres más Ahí dejen su me gusta A 1080 ¡Bye!